Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar La fuerza de unión que al mundo puede cambiar Algunos de ustedes no me conocen, otros todavía no me conocen Yo soy Scald Mensajera de la Paz A petición de varios Scald Mensajeros de la Paz de Colombia Queremos pedirle por favor, antes de que se nos vaya A todos los miembros del grupo que por favor nos acompañe por acá al frente ¡Promesa! 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 Por acá tenemos a un scout que ya hizo su promesa A nivel mundial estamos trabajando un proyecto que se llama Scald Mensajero de la Paz Todo scout que realiza un proyecto de impacto Que ayuda a mejorar un problema en su comunidad Es un mensajero de la paz Para nosotros es un honor contar con personas que tienen talentos Que son artistas, que usan su vocación Que usan sus pasiones para cambiar el mundo Ellos no solamente cantan cosas positivas tienen una actitud de amabilidad son humildes aman a su pueblo y también nos ayudan ustedes a pensar positivo por favor que nos acompañe también ay como que viéndonos déjalo, déjalo 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 nosotros vamos a entregarles unas manecillas estas pulseras son símbolo de embajadores de mensajeros de la paz ellos son porque Colombia lo quiere embajadores de mensajeros de la paz lo que les vamos a entregar es más que una pulsera es más que una manecilla es un compromiso que los chicos algunos ya hicieron pero que ustedes también van a aceptar de ser mensajeros de la paz que ya lo son motivando estos chicos que lo han hecho durante toda su carrera pero les queremos agradecer y demostrarles que ustedes son mensajeros de la paz con nuestra manilla oficial ¿se la merecen chicos? pues el público desde la mañana estaban diciendo no, que van a venir que van a venir los adoran los adoran y por eso les queremos dar por todo su trabajo su esfuerzo y su compromiso la manilla oficial de mensajeros de la paz ellos son ahora mensajeros de la paz a ver cuantos ya saben que son la palama mensajeros de la paz quiero verlos quiero verlos ờ vocês conocen ellos son holavillas bueno hola 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 10 25 pirikte pillows íb holy mam dec years lim los Spencer 11 Por un mundo mejor Echemos por un mañana La fuerza de unión Que al mundo Puede cambiar